¡Suscríbete al canal! Es un espectáculo multidisciplinario, con cierto frío, medio capirotada, teatro, música, danza... ...de la pando, que disfrute los chistes que escribió Rafa de una manera muy linda y con mucha tradición, más que mexicana, hidrocálida. Esa es la pretensión del espectáculo, que la gente se divierta, que lo goce con nosotros. Y bien gozado, ¿verdad Rafa? Este concierto ya se había presentado hace tiempo, recuerdo que serán dos años. Hace dos años, tuvimos hace dos años en un proyectito que comenzamos con... ...al patrón. ¡No aguantaba! ¡Sientes luchado! ...comenzamos a trabajar allá. Es como una peculiaridad de este trabajo, hacerlo exprés. Siempre andamos... Pero con el corazón por delante, siempre con el corazón por delante. Nos anda... En esta ocasión, bueno, la Saturnina nos abrió las puertas, nos ofreció el espacio. Y quisimos aprovechar, ¿no? Retomar este proyecto que nos quedamos todavía con ganas aquellos días de... Sí, porque realmente fue muy poco, ¿no? Fue muy pequeña la temporada, ¿no? Digo, en esta ocasión también... Sigue siendo muy pequeña la temporada. Sigue siendo pequeña también aquí. Pero bueno, de lo bueno, poco. De lo bueno, poco. A ver, chicos, ¿y cómo se organizaron para formar este espectáculo multidisciplinario? Porque a mí me encanta que, bueno, estén todas las disciplinas y todos bien profesionales. Bueno, hace dos años Rafael escribió este texto. Y el cual se encargó de encontrar a la gente para hacerlo, ¿no? Nosotros ya tenemos un grupo, de hecho. La Pando, que son la onda. La onda, la Pando. Revive tradición hidrocálida y nacional en esta ciudad y son maravillosos. ¡Bien! Entonces, bueno, pues ya a partir de eso nos empezamos a Muntaco. Hace un año pues no había oportunidad. Y ahora que se presentó la oportunidad, Rodrigo ya estaba en el DF. Y yo le dije, no, rojo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este exigenado? Me mandaron por Turipa, que te chingan. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Me mandaron por ETN con todo el corazón. Yo muy feliz de estar acá, de verdad. En esta ocasión, la bailarina que estuvo hace dos años y González no pudo estar porque todavía está padeciendo una lesión que tuvo muy fuerte en la pierna, pero nos acompaña Tania Reza. ¡Para la que pide un aplauso! ¡Qué salve, Tania! ¡Cércate, Tania! Mira, ahora sí, Tania vino a desbancar a Andrea como la más chiquita del grupo. Sí, ya estamos antequilados. Se me chivea, se me chivea, pero todo muy bien, todo muy bien. Muy bien, Tania, muchas felicidades, tu caracterización perfecta, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Ya venía con el cabello... Sí, el cabello ya estaba. Es que me encantó que tuviera el cabello dorado, ¿no? Aparte. Muy creativo ese color. Ahí donde la ven de chavita a Tania, porque está chavita, es una morra bien talentosa. La coreografía que vimos en la obra, ella la montó, llegó y dijo, a ver, para acá, para acá, para acá. Y yo que soy un tronco, lo logré hacer bien gracias a ella, que ella me montó muy bien el trabajo. Es un grupo de gente hermoso con el que yo disfruto muchísimo trabajar. Y cuando Rafa me dijo, vente a dar punciones del concierto frío, yo no lo pensé dos meses, porque trabajar con el apando... Lo pensé como ocho. Además, Adrián, te estuvo preguntando, ¿y va a venir Rodrigo? No, no, para mí trabajar... Adrián me da equilibrio y, bueno, el apando me da cobertura, me da cobijo, me da esta pasión por la cultura de la ciudad. Y no tengo más que palabras de agradecimiento, estoy muy emocionado y muy contento. Y arriba... Y arriba Aguascalientes. Y arriba Aguascalientes. A ver, Adrián, platícanos, ¿cuál es tu participación en el concierto frío? Pues la participación realmente me hace renacer muchas emociones, muchos pensamientos. El personaje el cual desarrollo es un personaje con el cual me identifico en muchas cosas. ¿También eres minero, cariño? No tanto así, ¿verdad? Pero soy un poco filósofo, puente y trovador. ¡Eso! Entonces, es un personaje que me agrada bastante, que tiene ciertos momentos que me hacen identificarme mucho por mi persona. Y al fin y al cabo, como ya lo dijo mi compañero Rodrigo, pues somos dos actores que vamos hilando todo el espectáculo. Y vamos conectando las canciones para, igual, de alguna manera, es un espectáculo para que se divierta el público, que disfrute. Ajá. Realmente, si le piensa uno en la muerte, y luego, luego, ¿qué hubo, qué hubo, cuándo, verdad? ¿Qué significa la muerte? Un tanto, poquito, sí, la intención de este espectáculo era a través de esa, ¿cómo se llama?, elegía a la muerte, de esa cuestión chacarrera que tenemos los mexicanos, de jugar con ella, de burlarnos, jajaja. Ahora, sí, es un poquito entrar en lo que decías, en la reflexión de lo que es ya la pérdida de una vida, o sea, porque por mucho que nosotros fallecemos, juguemos, hagamos toda la onda, nos llega el momento de que un familiar, un amigo, alguien cercano fallece y se nos quiebra el mundo, ¿no? Claro. Entonces, sí, es un poquito agarrar ese, ese matiz serio de la muerte, en comparación, bueno, de toda la cuestión coloquial que tenemos los mexicanos de manejarla. Y aparte, bueno, al decir qué significa la muerte, la muerte yo creo que es la graduación, bien decía Quino a través de Mafalda, son los graduados de la escuela de la vida, ¿no? Y es ese apreciar la vida, que es también lo que te digo, un poquito la intención de esta obra, ¿no? Por eso hay un texto que dice Tiburcio, Adrián, si hay que darles esto, es un buen divertimento para que no sientan tan feo cuando se los lleve cancorretas, o sea, hay que vivir la vida para llegar a una muerte plena, o sea, la muerte, no te puedo dar un significado porque quién sabe qué será. Pero de que se acaba la cuerda aquí, se acaba, ¿no? Ya más para allá, será otra cosa. Entonces hay que disfrutar aquí lo que tenemos, ¿sí? Para poder llegar a ese momento de transición lo mejor que se pueda. Grupo, el grupo musical, el grupo apando, la música maravillosa, las piezas claves en el momento adecuado, platícame. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Heriberto. El elemento, vea, déjame que te platico. Sí. Lo voy a platicar. Hace dos años se integró justamente para el concierto frío el compañero Quique, acá en la guitarra, fue realmente cuando se integró a la pando. Y ahora se integra Terry, él es nuestro nuevo integrante, y bueno, maravilloso, me encantó, porque le vino a dar una vida muy particular, muy especial al grupo. Nos hacía falta un bajo. A ver, ¿y cómo te sentiste, Terry? Yo voy a fumar, estoy muy bien con un tabaco. Regresa el momento de la transición. Bueno, pues mira, me siento excelente. Tenía años que no tocaba. Yo le agradezco mucho a Rafa por la invitación. Todos los integrantes de la agrupación, excelentes músicos. Creo que el acoplamiento fue, en este corto tiempo que llevamos, bueno, que llevo yo trabajando con ellos, yo siento que ha sido excelente. Y que sigan más. Y que sigan más presentaciones, ¿verdad? A ver, mi Quique. ¿Cuál fue la pregunta? Bueno, ya tienes tiempo con él, ya se conoce, conoces el espectáculo, ya se conocen. De esta manera, la música que se integra en Concierto Frío, ¿de qué manera la han procesado en este tiempo de dos años, no? Me imagino que hubo algunos cambios, quizá, tanto en dramaturgia, como en voces, como ustedes, canciones. Sí, claro, fíjate que hablando de eso, precisamente, cuando yo ingresé, me tocó, ahora sí que el privilegio de que empezáramos con el concepto de este concierto. En el cual, pues sí, obviamente, estábamos adaptando todo lo que era la coreografía, música, bla, 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 ¿no? En esta ocasión, ya que lo teníamos más, digamos, más digerido, en los ensayos empezamos a tratar de hacer hasta nuevos arreglos. Y por lo mismo que ya conociamos de lo que se trataba, ahora sí, nos dio oportunidad hasta de jugar y experimentar, tratando de mejorar lo que se estaba, lo que se había presentado en la ocasión anterior. Y en lo personal, pues sí, o sea, noté que hubo mucha mejora en todo, en todo aspecto. Y tu mejor acoplamiento, este, tanto actores, este, con músicos y bailarín, bueno. Ahora sí que fue algo maravilloso, muy, muy bueno. A ver, Andrea, ya te toca la pregunta. A ver, Andrea, no sé si ustedes tengan pensado otra temporada, quizá en otro lugar, de concierto frío o solamente lo van a presentar, bueno, obviamente, el palomazo antes de que eso. ¿Hay alguna otra opción? Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, mira, pensado, pensado está y las ganas son todas. Fíjate que como esta es una obra de temporada, al igual que pasa con las pastorelas, con todas las ondas que son por temporada, es difícil encontrar lugares donde presentarla después. Hay un proyectillo ahí para irnos a Francia, estamos ahí trabajando con unos contactillos. Que bueno, este proyecto, por ser tan mexicano, es bastante vendible para la cuestión de los extranjeros. Es muy agradable, ahí luego Gacho va a ser que vamos a tener que cantar en francés y va a estar difícil. Y aparte vamos a tener que tocar en francés, que ahí está más difícil todavía. Me cambió mucho la voz de Andrea, ¿no? Sí, Andrea anda roncando. Sí, porque ya la gente quiere palomazo. ¿Qué significó para mí estar en clase domina? Pues fue para mí muy bonito, me acabo de reincorporar después de tener a mi bebé. Fue maravilloso trabajar con estas personas que son músicos excelentes y todavía como unos hermanos para mí. Yo creo que siempre lo he dicho, la panda es mi familia, la familia que se puede escoger. Y pues nada, invitarlos a que nos sigan escuchando, a que sigan acompañándonos y para adelante. Gracias, muchas felicidades. Y que se venga el palomazo, entonces, gracias. Ya se subió Rodrigo. Gracias. 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 Gracias.